Bienvenidos a VamosTenis, el día de hoy les presento a Eugenie Bouchard de Montreal, Canadá. Tiene 19 años y está número 30 del mundo. Nos habló de sus experiencias del 2013 y sus metas para este nuevo año. Oigamos sus palabras. ¿Cómo ser un jugador más bien? Para ser un jugador más bien que hoy. Mi objetivo es que yo he estado trabajando en mi juego mucho en el año, y quiero desafiar los mejores jugadores. Y, ranking-wise, lo que sea, quiero llegar a la top 20. No sé, no voy a darme un limitado, pero quiero que eso suceda lo posible, y mejorar mi juego y jugar a la semana a la semana. y eso va a ayudar a que me sea mejor como un jugador. Yo traigo en Florida en Plantation con Nick Saviano. Él es mi coach y él va a trabajar con mí a algunos turnipses, no todos ellos, pero cada semana que me traigo aquí en Florida. Así que es muy bueno porque creo que es un buen lugar para entrenar y creo que es un buen coach. He ha trabajado con él desde los 12 años, así que creo que él ha ayudado mucho. Y luego, en un mes días, voy a ir a Perth. Voy a jugar con la Coppa y luego Sidney. Así que esos son mis dos turnips para Australia. Creo que es un gran honor. Es solo el segundo canadian para ganar, así que me dicen. Así que es especial. Y para poder ser recompensado por tus esfuerzos de todo el año, es muy especial. Creo que he ganado mucho este año y creo que lo merece. Así que estoy feliz con eso. Pero no quiero dejar aquí. He estado trabajando muy bien en mi off-season y quiero seguir mejorando en 2014. Canadian. Sí. Sí. Así que sí. 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 Así que sí. 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 Sí.